This is another bitch, man, that shit, yeah Alerta, lo extraterrante Quieren conocerme Alerta, lo extraterrante Quieren conocerme, no sé qué pensar, mejor ya no bebo más whisky Los cerebros derretidos se funden en uno No me explicaré jamás mi odio a los humanos, no Ellos viven a ducios en su planeta Y nosotros controlamos en sociedades encubiertas Viven con miedo, no conocen nuestra forma Nosotros no conocemos vuestras normas No tienen salida, ellos se mueven más lento Seres inofensivos, parte de un experimento Alerta, lo extraterrante Van con cell phone 9 y con su buffer en los honey Han hablado por whatsapp, quieren conocerme Me he puesto guapito por si van a recogerme Alerta, lo extraterrante Vienen en los honey con gitan haciendo twerking Han hablado por whatsapp, quieren conocerme No sé qué pensar, mejor ya no bebo más whisky No, 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 no Gracias por ver el video.